voy a llamarlo truño, así que si queréis me quedan aún varios codes, me los pedís por disco y os los paso resumen, esto es un lolillo battle royale, eres un keko y tienes aquí los ítems me estoy tapando los ítems porque soy un poco cono pero bueno, el resumen es que hay que coger ciertos ítems en cada zona para graftearse cosas, la build en vez de comprarla en resumen se graftea estoy tapando pero se ven los objetos aquí, estos son los objetos que necesito de esta zona y el papel mira, se quita el papel y me cago en tu prima aquí son las cosas que necesito en esta zona, y ahí tengo que ir por cuatro zonas cuando termine las cuatro zonas, eventualmente tendré todos mis ítems para matar gente es como en vez de haber fase de líneas, hay fase de buscar en los putos contenedores más o menos es el resumen ya tengo arma azul, aquí están los ítems que tengo abajo y esto es lo que necesito, y esto es la build mi keko es una especie de leasing con una fregona es fregonamán me falta de aquí el vidrio y el puto abanico me sirve tercera zona, cuando lleguemos a la cuarta zona tendremos los ítems terminados para reventar a todo el mundo la idea es matarlos a todos y sobrevivir nosotros es más o menos lo que hay que hacer también hay, aparte de recoger bullshit en los contenedores y en las maletas y demás también hay que coger palos y matar bichos para subir la habilidad de arma esto que hay encima de mi cabeza es el nivel de arma y esto es mi nivel así que bueno, el nivel de arma se sube matando a cosas ya sea jugadores o bichos bueno, pegando más bien joder, se han cargado al perro de aquí que mal, bro me falta una puta cuerda no hay cuerda posible bueno, he fallado la Q, mejor me retiro joder, que mal, la verdad he atrasado un poquito pero bueno me ha venido bien matar a esa voy un poco trolling porque se me ha atascado un ítem aquí importante no sé si por él va a pelear con la piba esta que está aquí oye, broski, te puedes largar de aquí no te ruego de aquí me acabo la villa también se puede cocinar comida para curarte y demás movidas vale, ya tengo lo importante con esto me acabo el radar a lo mejor se hace un poco largo o lento dependiendo de lo que estéis acostumbrados a jugar pero es como una fase de líneas mucho más rápida que en el lol la fase de líneas termina prácticamente ya estoy acabándome la villa joder, los efectos de esta skin son un poco feriantes la verdad daba cuero para hacer esto falta palo las cámaras estas son los wards los puedes mezclar con unos binoculares para hacer unos super wards que detectan invisible están bastante bien y me falta una pluma solo falta comida y ahora que ya hemos terminado la build podemos ir a matar gente o podemos ir a por objetivos neutrales que tienen nombre de árbol de la vida déjeme el frame solo tengo esto en la cartilla voy a hacer la fábrica vi que hay apoyo de Silvan si está el libro del dinero y tal en la caja la vimos ayer Johnny bueno ya la vi hasta hace tiempo pero llevo 160 sobres y no he sacado ningún libro soy una desgracia de ser humano es bastante horrible todo me siento bastante abrumado cago en Buda también te puedes hacer cosas legendarias aquí estas cosas se hacen con salir un meterito en la escuela vale vamos a ir para allá con eso de ahí me puedo mejorar mi casco o un casco legendario esto de aquí es para cocinar pero se lo estoy apretando quiero ese meterito no es con la meterito de la escuela es la tuya o que hay nadie aquí es para mi con esto me mejoro el casco y seré más poderoso quedan estos de aquí toda la experiencia en este juego por cierto abréis la barra de esta experiencia subirá ahora cuando me acabo el casco y no poco es bastante da bastante level farmear cosas o craftear cosas de level alto ula y leveles y leveles tengo un poco de respeto tío aguantan como mucho bueno ha fallado todo así que se merece morir por ello supongo ha salido otro meteorito por cierto cosa que está bastante con este meteorito el árbol de la vida que sale en un minuto 40 me puedo hacer el arma legendaria quiero ya que estoy aquí un par de mecheros ahora sacar cobre o sea cobre soy imbécil bueno es bastante más fácil de los bichos por cierto ya la atropea un puto putos huevos las gallinas lo cual es curioso no sé cómo se hace por cierto no se supone que se puede hacer un combo de comida no sé si a quien lo sabe en el chat un combo de comida con patatas y más movidas porque yo no se hace solo con 11 y me estoy fumando un puro porque es una cosa que no que nunca he completado es la pasiva de Eleven ya decía yo tío porque tenía todo lo que hacía falta y no me lo podía grafitear nunca era como el palo what the fuck porque coño no puedo era en plan la hamburguesa que se hace súper fácil la comida y luego patatas era y ya tenías la comida era buenísima uish le iba a rear lo mido justo oh mira he matado a alguien con el ulti esto es nuevo yo pues lo esperaba vale ahora con esto y lo que hay en el templo me voy a hacer el arma legendaria este casco ya lo tengo estoy destruyendo bastante me voy yendo para acabarme el arma falta comida en verdad si la fregona legendaria ya que estoy guiado por ese meteorito en verdad no lo quiero el meteorito no me hace falta para nada me falta una cosa ya tengo el arma que sale aquí la cosa debería ir más a por esos objetivos que ha salido en residencia y el nashor es demasiado bueno ahora tío tengo que ir corriendo nada más salga tío en serio no hay ningún palo pero bro o sea solo necesito esto me puedes dar uno pero ah bien se me cuida supongo que ir hacia el otro lado no sale el bambú ser el roque de haricudo ah vale por fin vale no sé si no hay nada la fábrica ya no hay la piba esa hay que tener ojo voy a la playa a ver si llego por el bicho de abajo y de paso cojo binoculares que tengo un montón de cámaras pero no tengo cosas buenas aquí salen binoculares también técnicamente pero no joderla por llevar comida de mierda hombre hostias jale puta me ha quitado el oso que nivel era que no me da cuenta es menos lo que yo el problema es que tengo mala comida tío está por aquí porque ha puesto por ahí una cámara está ahí matando déjeme el prime solo tengo esto en la cartera hey curro gracias amigo tengo mala comida para pelear voy a ver si le puedo quitar las cosas a esto verdad voy a coger esto a escondérselo más que otra cosa soy un poco cono no me da cuenta que se estaba virando el este sale el nacer voy corriendo solo queda la viva esta bueno queda un yuki y un río y la río también voy a ver A craftearme, estoy de un palo Si pillo a uno lo reviento Ahora, eso es el buffo del Nashor Y haces mucho daño con él El palo ahora me hago Las botas chetas Y voy volando en esta partida Batalla no va a ser ahora Por cuestiones obvias, chat Me temo Voy a dejarle dentro La bolsita Y el árbol No me da para el árbol Porque no los voy a usar Y tampoco quiero que los gotee nadie Ni tan mal Voy fuerte, chat Estoy fuerte Uyuki Ven aquí, broski Buen día Me gusta todo lo que tienes Ah, si era el último Joder, iba volando en la partida Ni me había acoscado que este era el último Todo bien Y no ha habido ludopatía cuando he ganado En fin Flying Cuando el otro leo gano partidas ¿Os lo habéis dado cuenta? No hay mods Eso parece Toma, elite galega Ya cuatro legendarios Y de hecho este es Bueno, casi semi legendario Es muy bueno De hecho Lo he hecho con una piedra lunar Que tenía la piba ¿No? Creo que sí Tenía un árbol de la vida Y un meteorito extra ¿Verdad? No, meteorito al final No lo tenía Creo que lo he usado Porque con el meteorito Y el árbol de la vida Podía haberme hecho la tablilla Por cierto Soy un poco otro Casi full legendario Joder He hecho todas las diarias A la primera Y el árbol de la vida